82 mil usuarios se movilizarán en este feriado, tanto desde la terminal de Carcelén, como también desde la de Quitumbe. Desde muy temprano ya hay movimiento acá en Carcelén. Miren ustedes, hay un poco de neblina a esta hora. A varias personas pues ya han madrugado a tratar de conseguir pasajes para dirigirse hacia varios puntos, tanto del país. Y lo que hay que precisar es que la seguridad se está dando tanto en los exteriores de la terminal de Carcelén como en el ingreso. En la parte que están viendo ustedes es donde se adquieren los pasajes, después se ingresa hacia donde están los andenes. Hay que precisar que de aquí estas unidades de transporte se dirigen hacia la parte norte del país. Y aquí es donde se ha hecho ya un primer filtro por parte de la policía. Ya previamente aquí es donde llegan también algunos usuarios que vienen hacia acá, a Quito. Y aquí es donde la policía pues ya se ha ubicado para ellos tener el control, tanto de los usuarios que van a subir a las unidades de transporte a los andenes. Aquí es donde se entrega un ticket que también se da cuando las personas compran los pasajes. Muy buenos días, estamos avanzando. Aquí es donde se ha destinado, este es uno de los primeros controles que los uniformados realizan. Y después ya estamos aquí en los embarques, en los andenes. Hace un momento pues ya se fueron algunos buses llenos con diferentes puntos. Muy buenos días, teniente. Detalles de cómo ustedes se han desplegado precisamente aquí en la terminal para dar la seguridad en los exteriores, como también aquí dentro de los andenes. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, como Policía Nacional hemos desplegado tanto un operativo externo como interno en el terminal de Carcelén por el inicio del feriado. Hemos tenido una afluencia media este día. Esperamos que en días posteriores venga un poco más de gente. Se han realizado los diferentes controles y registros tanto a las personas que llegan de las diferentes provincias como a las que van a viajar a las diferentes provincias. Tenemos el... Se suben a las unidades, ¿no? A las unidades de transporte también usted está... Obviamente realizamos el chequeo de las personas al interior de las unidades de los buses. Entonces, priorizamos a las personas que tienen maletas, evitando que lleven objetos cortopunzantes, armas de fuego, siempre precautelando la seguridad y dándoles las recomendaciones necesarias. En el caso de que pidan seguridad, no velocidad, a los conductores que eviten ingresar a personas posterior de que se cierren las puertas. Estos operativos se dan respuesta tal vez a los incidentes que han estado ocurriendo. Vamos a avanzar para acá, pendiente. En respuesta a los incidentes que han estado ocurriendo en carretera. Porque en algunas ocasiones se ha visto de cómo algunas personas se suben a estas unidades y asaltan a los pasajeros. Sí, lastimosamente por parte de los conductores tienen a llevar a los pasajeros por una vez salida el terminal. Estamos coordinando con las diferentes unidades de los buses de transporte para que una vez que ingresen a estas personas, pongan los sellos de seguridad para evitar este tipo de incidentes. A la ciudadanía. Igual las recomendaciones tanto a los conductores, a los usuarios, para que en caso de cualquier tipo de eventualidad, llamen al ECU 911 para un auxilio inmediato. Muchísimas gracias. Esta es una de las alternativas que se le ha dado a la ciudadanía para que se sientan mucho más seguros al momento de subir a las unidades de transporte y poder disfrutar de este feriado. 82 mil personas se movilizarán tanto desde la terminal norte como también de la terminal sur.